Este domingo durante las corridas de las fiestas cívicas de Pedregoso le dispararon a un sujeto identificado con los apellidos de Fallas Barbosa, conocido como Chino Coyote. Fallas fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla para ser atendido. Este lunes los oficiales del Organismo de Investigación Judicial y de la Fuerza Pública se encontraban en el lugar realizando las investigaciones del caso. En el sitio se ubicó el arma con la que al parecer se le disparó a Fallas. Las causas por las cuales le dispararon aún son desconocidas. El sujeto es vecino de Barrio San Andrés. ¡Gracias!